Amigos, estamos en el lugar de los hechos en este incendio, en el lugar de Kulcumchini, aquí en el sector de la jurisdicción de Chuñacho. Los comuneros de la comunidad de Chuñacho están pues sucigando, felizmente han encontrado agua y están por temer. Acá, mira, mira, acá se está prendiendo, mira, acá se está prendiendo. Acá, acá se está prendiendo, acá, acá, a tu atrás. Buenas tardes, estamos también aquí presentes con el subprefecto del distrito de Antabamba. Muy buenas tardes, señor subprefecto. ¿Desde qué hora se está suscitando este incendio aquí en Kulcumchini? Buenas tardes, para informarles que hoy día estamos acá en el lugar del incendio. En vista que la comunidad de Chuñacho tenía una reunión y la gente, máximamente estábamos ahí reunidos. De un momento a otro se ve una mínima cantidad de humedad, en todo caso de que se alertaba que pasó, ¿no? Entonces de ahí se evidenció que se aumentó lo que es el humo. Recién nos hemos organizado por brigadas y bueno que hemos venido a asistir. ¿Hace cuánto tiempo más o menos así es? Por lo menos hace una hora. Hace una hora atrás. Sí es lo que ha podido consumir este espacio. Bueno, felizmente de que se han salvado las casas y mayormente el pasto y algunas plantas. Mira que las plantas se han afectado, ¿no? Esperamos también de que se detectara, ¿no? ¿Quién es el autor? De repente, aunque está prohibido de hacer la quema en esta temporada, ¿no? Entonces es lo que estamos haciendo. Y gracias también a toda la gente por brigadas. Como se puede avisar en la lomada de otro grupo que están también sufocando. Y en la parte baja también está. Entonces ya esperamos controlar al 100% para que no haya el rebrote. Claro que sí. Ya, muy bien. Muchas gracias. Así está, amigos. El día de hoy ya estamos ya al menos ya finalizando ya con este incendio. ¿Se va a controlar, creo, ¿no? Sí, sí. Más o menos estamos viendo que está controlado. Y felizmente que todavía tenía agua casi a la cerca. Y con la manguera, con todo, estamos sufocando. Acasito está. Sin embargo, acá sigue... Acá manguera. Sigue creciendo. Para el compañero, por acá podemos meter de agua. Acasito, apura, antes, antes, apura. Nos va a ganar. Está acá. Acasito, acasito, métale. Ya, Acasito está. Ahí está. Se reaviva, ya, el toque. Sí, con el ventarrón es rápido el consumo. Como es pasto seco y más el ventarrón. Pero felizmente estamos controlando. Ahora está también a la brigada que todos hemos salido. Y se ha podido controlar, ¿no? Es lo bueno, es lo bueno de los hermanos comuneros que están acá. Bien, vamos. Muy buenas tardes, amigos de Radio Antabamba. El día de hoy hay un pequeño incendio aquí en la jurisdicción de Culcunchini, del sector de Chumacho. Los amigos comuneros están tratando de sofocar este incendio que se está agrandando cada vez más. El día de hoy, domingo 8 de septiembre, estamos sustigando con tierra y piedras. Llamamos a las autoridades. El día de hoy también hay reunión en la jurisdicción de Chumacho. Entonces, ojalá que pongan, pues, puedan ayudar. De alguna manera, nosotros vamos a hacer ese llamado a nuestros amigos para que nos ayuden. La gente, los pobladores están ahorita trabajando, están un poco preocupados. Están, pues, echando tierra a este incendio el día de hoy. Tierra, tierra.